de las condiciones del tiempo. En estos momentos estamos con una temperatura de 59 grados, mayormente nublado, la humedad es de 35 por ciento, ese punto de condensación registrándose en los 23 grados y las temperaturas en toda nuestra región están de la siguiente manera, 50 grados en Junction, en Brady, también en San Ángelo, 45 en Sonora, 63 grados en Del Río, 58 en Pleasanton, las temperaturas en los 60 prácticamente lo que es el sur de nuestra región y seguimos en los 50 hacia el este y noreste de nosotros. Y bueno, tuvimos un frente frío que llegó el día de hoy, no hizo mucho en las condiciones, en las temperaturas, pero eso sí, nos trajo esas situaciones tan secas, podemos ver que seguimos con ese flujo de humedad proveniente del suroeste, este está dejando temperaturas algo más cálidas para el sur de nosotros, sin embargo, la mayoría del estado está completamente despejado con esas condiciones secas, el día de mañana entra otro frente frío, nos darán nuevamente esas condiciones secas y vamos a continuar con alerta de bandera roja, lo que es para toda el área del oeste de nosotros debido a las posibilidades de incendios forestales, mucha precaución, este sistema que esperábamos nos trajera lluvia simplemente se movió hacia el norte, dejó severas nevadas lo que es en Kansas, en Missouri y se está moviendo para dejar también tormentas al valle de Ohio, tormentas severas, pero nosotros seguimos sin esa posibilidad de lluvias y en los próximos días, podemos ver aquí, para mañana 70 grados será la temperatura máxima, 40 la mínima, los cielos mayormente soleados ya para el sábado, 74 será la máxima, seguimos con los cielos soleados, el domingo 76, pero entra ese otro frente frío para el lunes, baja la temperatura a 70 grados, estará ventoso con ráfagas de hasta 20 millas por hora, la mínima ya en los 39 grados y para el martes temperaturas similares, pero ya en la noche empiezan a aumentar nuevamente, así es que el solecito va a estar con nosotros durante los próximos días, espero los disfrute y bueno es todo de mi parte, regreso más adelante en el noticiero Esmeralda.